Grosería, insulto de su vida privada e íntima. Es posible que todo lo que digan puede ser cierto. Pero ¿por qué seguimos en eso? ¿Por qué tanta preocupación que Piñera está muerto? ¿Por qué tienen que ensuciar a los hijos, a los herederos, a los parientes, a la gente que lo estima y todo? Como decía el pato, las encuestas le va a dar a este gobierno siempre, entre el 30, entre el 25 y el 35%. Ellos tienen una votación del 30%, fundamentalmente la izquierda, el Partido Comunista, los grupos terroristas y todo. Y aquella gente que les van a comprar el voto, les ofrecen que les van a dar plata, les van a pasar esto, la educación para este otro lado, les van a construir casas. Un montón de les era, que esa es la inmoralidad de este país. Y en esto todos hemos sido culpables. Me sumo. Pero yo denuncié a muchos sinvergüenzas que estaban en el gobierno y también a los alcaldes, a parlamentarios que los metí presos, a los ejecutivos, otros por otros lados, iguales, en Iquique, en Antofagasta, en Calama, Chucky, Santiago, igual. ¿Qué me da pena? Me da pena que hoy día lo que está primando en Chile es el odio. Y mucha gente tiene miedo, está asustada. Yo les digo, no salgan a protestar. No le hagan caso a aquellos que los quieren utilizar en beneficios particulares o aspiraciones personales. No. Aquí en Chile vamos a terminar muy mal. La situación va a ser cada día peor. Y le vuelvo a insistir, no gasten más de lo que puedan gastar, justo y necesario para comer. El resto, ahorrenlo. Guardenlo. Los momentos van a ser difíciles. Preocúpense de sus hijos. En las casas temprano. Evitar salir de las noches. Difícil lo que les estoy diciendo. Pero quiero equivocarme. Pero los hechos me dan la razón. Lo veo por todos lados. Estos que vengan a ensuciar y a hablar de Piñera, de la familia, de los hijos, de otros más. ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no dan sus nombres? Porque usan internet, el YouTube, Instagram y varias, el Google. Den su nombre, den su cara. Les aseguro que muchos de ellos han usufructuado y han vivido de los tiempos de la época que los partidos de la concertación por debilidad le daban a todo esto que eran marxistas. Cargos importantes y todo. Y más encima financiamiento. Rindan cuenta. La policía, ¿para qué hablar de la policía? Aquí no hay policía. Carabineros no existen. No existen. No están en las calles. Están aquí en La Moneda. Hay tres carabineros. Desde Monardé hasta Teatino. Y por el otro lado, lo mismo. Tres. Y con unas barreras por todas partes para que nadie pase por frente a la moneda. Investigaciones. Necesita más personal. No hay plata para más personal. Investigaciones que eran los últimos prestigios nacionales años atrás. Hoy, en primer lugar, en Chile. Se reconoció este gobierno, curiosamente, que durante la dictadura y el modelo económico a nivel mundial, internacional y sudamericano, que ha sido el mejor gobierno que había en Chile, porque basó su estrategia, una dictadura, asesino, Pinochet y todos los demás, que digan lo que quieran. Bueno, había una guerra interna con los grupos terroristas y este país creció económicamente, porque han llegado tantos y cientos de miles extranjeros a Chile, entre los cuales mucha basura, mucha basura. Gente decente, profesionales, mano de obra barata, 60 días para los chilenos con este régimen. ¿Y qué hacemos? Nada. Los parlamentarios están en otra. Viven en un mundo aparte como mucha gente. No están preocupados de ganar la plata que ganan, que velar por la seguridad nacional y las expectativas de vida para adelante, para ustedes, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros parientes. Al contrario, seguimos matando gente con balazos por todas partes, mueren por tantas partes. Los carabineros, como les cito, no hay en ninguna parte. Uno sale aquí a las cinco de la tarde en la oficina, se van todos por otras partes. No se ven los carabineros. No se ven. Cuando más ven un furgón, si hay un accidente, un choque y algo, ahí aparece el furgón de carabineros. Estoy realmente indignado por tanta mugre que en vez de hacer la política como corresponde, con altura de mira, con diferencias ideológicas, con debate que valga la pena, no hay, hay un regimiento de gente mentirosa, llena de odio, de rencores, que hablan de democracia y que la destruyen toda la vida. El marxismo no cree en la democracia, la utiliza para destruirla y transformarnos a todos en esclavos del sistema. Aquí hay gente que ha ganado mucha plata con estos gobiernos y con los gobiernos de la concertación. Están metiendo presos hasta el día de hoy. Hay militares que están juzgados hace 25 años y no los condenan y los mantienen ahí. ¿Para qué? Para decir, ven, procesados, fulano, sotano, merengano. Yo denuncié a muchos cuando estaba en el Ministerio de Economía. ¿Cómo robaban plata? Gente de izquierda. Se hicieron un juicio. Ni uno preso. Ni uno. Ninguno. Y también cambió. Hasta el día de hoy. Ayer me encontré con un abogado que había sido fiscal del Ministerio. Un gran abrazo, me dio a guardar. Te escucho todos los días. ¿Qué esperanza tienen de salud si no pueden pagar las ISAPRES por lo caras que son? Yo soy parte de hace tiempo de terminar con las ISAPRES. Y no darle una supervivencia. No. ¿Pero qué le doy de alternativa? Nada. Sí, digo yo, hay alternativa. FONASA se puede arreglar. ¿Cómo? Hay que financiarla. No hay plata. Sí, sí hay plata. Que se la están robando mucho. Que es distinto. Reduzcan el tamaño del Estado. Y se los repito todos los días y a cada rato para que ustedes tomen conciencia con su gente y con su familia. ¿Por qué 27 ministros? Ayer una gran ceremonia en la moneda para inaugurar y dar la bienvenida al nuevo ministro de Seguridad Nacional, cuyas funciones eran propias del Ministerio del Interior. Les vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de Carolina Tobá, pero insisto que puede haber sido una buena política moderada, conservadora, siendo marxista. ¿Pero le quedó grande el cargo al Ministerio del Interior? ¿O no la autorizan para dar órdenes? El ministro de Justicia, que también se los comenté ayer, sugiere que el general director de Carabineros renuncie. Si él es autoridad, está convencido que ha cometido delitos, hable con el presidente, no él. Venga a decir que tiene que irse. ¿Quiere decir que en este gobierno cualquiera manda? ¿O dice lo que quiera? ¿Por qué no le dice al presidente pídale la renuncia? Estoy convencido. No quisiera estar equivocado. Estos son los llamados que me llaman a cada rato a todos lados para dar mi información. Y no puedo contestarle. Viene, lo cierto, el gobierno se hace leso de todo lo que está pasando y la situación continúa. Marcel está diciendo que en la economía estamos creciendo, que vamos a estar... No Marcel, tú eres un buen hombre, tuviste una buena carrera profesional, administrativa y te prestaste porque te dieron la oportunidad de ser ministro. Que es para ti la culminación de tu carrera profesional y económica. ¿Y cómo estamos? ¿Con tu política? Peor. Peor que antes. Y te dije un día, y lo vuelvo a repetir como te lo dije tantas veces. Estoy contigo pero no con este gobierno. Te vas a quemar, te vas a desprestigiar. Estaba leyendo de todos lados varias partes. ¿Cómo le saca la mugre a Marcelo ahora? Y lo mandan a dar la cara para que explique que la economía... La economía en Chile puede crecer. Pero no va a satisfacer. El que crezca la economía no significa más empleo. Van a ganar más plata algunos. Van a subir los impuestos. Con eso podrán financiar. ¿Cómo financiamos las cosas que les digo yo? Bajemos los diputados. De 155. A 80. Los senadores en 30. Hagamos un estado federal. Porque si hay 27 ministros. ¿Vamos a tener 27 seremios en todas partes? Más otros seremios que hay también existen. Redúzcanlo. ¿Y cómo se ha que entregar sin pega? Bueno. ¿Y los que están contratados a honorario? 98 mil. Este año contrataron gente a honorario. ¿Quiénes son? Son de ellos. Son de ellos. Con sueldos de 3 millones para arriba. Entonces plata hay. Para lo que les digo. Y al ver. Y bajar los impuestos. Hay posibilidades. De que las empresas. Puedan entrar. Y asegurar. ¿Por qué no hay inversión en Chile? Porque la economía es mala. No necesariamente. Aún mantenemos ciertas características de libertad. El problema es que este es un gobierno ideológicamente marxista. Y el caso típico es lo que está pasando con la CAP. Son 40 mil personas las que van acá al cesante. Agréguen los familiares. ¿Por qué? Porque los argentinos. Los chinos. Venden acero más barato. Pero los argentinos. No sé a quién le venden. Pero en Argentina la corrupción son las 24 horas del día, del mes y del año. Es un país corrupto. No nos metamos en ello. Pero si podemos tener negocios con ello, hagámoslo. Pensándolo en el interior bien común nuestro. Como cuando participé activamente en la creación de la ley del Tratado de Integración Minera con la Argentina. Lo cual favoreció a Chile. Porque los argentinos en vez de llevar su mercadería a Buenos Aires. Los traían por los puertos chilenos. Y le dimos vida a los puertos chilenos. Aseguramos la soberanía nacional. Este país tiene todo para salir adelante. Hay gente que es capaz pero tienen miedo. No hablan. No quieren decir nada de nada. Aquí las persecuciones van a seguir igual. Ahora nos están metiendo en la cabeza que viene un terremoto. En cualquier momento. Es posible. Somos un país de sismos y terremotos. Hoy día a las 4 de la mañana hubo un temblor. Tomen precauciones también. Especialmente los que viven en el departamento. La gente en las casas traten de evitar de dejar cosas que puedan ser contagiosas. Y tener alternativas de salir al patio a refugiarse o cualquier cosa. No los quiero asustar. Pero hay que tomar medidas. A nuestros hijos en la casa temprano. No salen a ninguna parte. Este año para ellos no es nada. Pero si no tomamos medidas como padres. También podemos perder. O se nos desvíen nuestros hijos. Que les vengan a preguntar en el colegio. Si han tenido orgasmo. Y una serie de cosas relacionadas con el sexo. Y escritos por todas partes. ¿A dónde los quieren llevar? ¿A los niños de primaria? El sexo lo descubrimos solo y los padres los podrán enseñar. Y los padres ni siquiera les enseñamos que les da vergüenza. Todos hemos descubierto la vida sexual en la vida. No sé. Pero yo así lo hice. Nadie me enseñó nada. El cuerpo te va pidiendo. Y la vida te va pidiendo. Organicemos esto. ¿Qué? No hay. Entonces. Hay discusiones más. ¿Cuál es el camino que hay que tomar? El primer camino que hay que tomar en este país. Es aumentar la dotación de carabineros con plenas facultades. Mandando un proyecto de ley. Veamos si son capaces de sacarlo. Que si el gobierno le da orden a carabineros. O a las fuerzas armadas. Carabineros más las fuerzas armadas. A resguardar el orden público. No serán sancionados. Si hay gente que caiga. Que muera. Que queden heridos. Por los que han hecho estampidas. Los que hagan un estallido delictual. Carabineros. Fuerzas armadas. No serán juzgados. Ni procesados. ¿Se van a atrever? Jamás. Jamás lo van a hacer. Por lo tanto. Lo que nos espera en materia de orden público. Es lo que tenemos. Cada día peor. Más asaltos. Más robos. El que pasó ayer en Ahumada. Que en pleno día. Bandidos fueron a asaltar una casa de cambio. Frente al cafeintal. El cuarto, quinto piso. Balazos van y balazos vienen. Estamos hablando en Ahumada. A las 12 del día. Carabineros no existían. Pero llegaron cualquier cantidad de fotógrafos. ¿Qué les puedo decir? Por eso que vengo desmoralizado. Porque cuando leí anoche. Toda esta información de los. De la. De Instagram. De esto. De Google. ¿Cómo hablan de Piñera? Respeten la memoria. De la gente. ¿Por qué se tiene que respetar la memoria de Telier? Telier era una asesina. Dirigía grupos terroristas. Trajeron las armas por Carrizal Bajo. Financiaban al frente de Manuel Rodríguez. Él. Disparaba en el cajón del Maipo. Con la matralla de ahora. Contra el vehículo de Pinochet. Donde iba un niño de dos años. No. Eso no es delito. El marxismo no cree en la libertad. Se lo vuelvo a repetir. La libertad es un derecho natural. Somos libres por naturaleza. El problema de la política. Es que la mediocridad intelectual. De nuestros políticos es tremenda. La ignorancia es mucho más grande. La culpa de quién es. De ustedes. Los que votan. No se informan. ¿Por qué le ofrecen esto? Le ofrecen esto otro. Lo otro. Nunca. Ofrecí nada. En ninguna parte. ¿Y por qué salí? Por mis comentarios en la radio. En Tocopilla. En María Elena en Calama. Donde tenía radio también. Gané las diputaciones. Me nombran intendente. El gobierno Piñera. El primer gobierno Piñera. Y descubrí cualquier cantidad de sinvergonzura. De funcionarios de confianza del gobierno. Se lo hice ver a Andrés Chávez. Pero ¿cómo? Se lo hice ver con prueba y con antecedentes. No pasó nada. Nada de nada. Cuando veo lo de Chávez hoy día. Me dio en sociedad el estudio jurídico. No eran dos oficinas de ellos. Era de ellos. Pero tenían una sociedad donde Chávez con Hermosilla. El abogado militante del Partido Comunista por muchos años. Y que defendía al director de investigación anterior. que había defraudado y malversado fondos de 160 millones de pesos. De los gastos reservados. Y lo defendía. ¿Quién? El mismo que coimeaba a los funcionarios públicos. Quizás cuantos más. Para que no les pasara nada. Y está libre. Ya debería estar hace rato preso. ¿Qué pasa en este país? El Poder Judicial también hay que modificarlo rotundamente. Y llamar a retiro a varios jueces. Que han utilizado los cargos políticamente. Para que les den ascenso. Que los promuevan. Y que los asciendan. ¿Y a quién fallan? ¿Para condenar a quién? A los que no están con ellos. Y para defender. A los que ellos les piden. Los que los nombran. Despiéndanse a este. Como pasó con el estallido delictual. Y como lo que ha estado pasando en varias partes más. Estamos viviendo el peor gobierno de la historia de Chile. Y todavía nos quedan dos años de tortura. De dolor. De angustia. Incertidumbre. ¿Quién nos protege? ¿Quién nos cuida? A nuestros hijos y a los demás. ¿Cuántas empresas están quebrando? ¿Cuánta gente está yéndose a la calle por las quiebras y las cesantías? Los precios van a bajar. Porque controlamos la inflación. Mentira. Es porque no hay plata para comprar. Eso es. Lo que está pasando. Estimados. Y queridos. Y perdónenme que me sienta esto. No quiero hablar de lo que vi ayer. Y lo que leí. Y lo tengo acá. Pero no quiero ser yo. El que retransmita. Toda esta basura. Todos podemos tener problemas en la vida. Todos. Uno más que otro. Porque la vida es así. Pero hay gente decente. Honesta.